Solo porque no hay películas de los tipos que mueven 1,900 libras de madera en una sola carga no quiere decir que no sean superhéroes. Durante los días de potencia de RAM, tu agencia RAM tiene superofertas de las potentes camionetas RAM. Como 8,250 dólares de valor total en la RAM 1500 Big Horn Cook Up 2017 con motor GM y V8 al financiarla. Con su capacidad de carga, acarreas todo para construir un juego de columpios que te convertirá en el héroe de tus hijos. Ve a RamTracks.com y encuentra la agencia RAM local y más ofertas de la línea de camionetas RAM. ¡Que vivan los héroes! ¡Y que vivan las camionetas aguantadoras! Ve pronto por ofertas como 8,250 dólares de valor total en la RAM 1500 Big Horn Cook Up 2017 con motor GM y V8 al financiarla. Ahora, durante los días de potencia de RAM. Valor total incluye descuento combinado de efectivo y 3,000 del paquete Big Horn. Financiamiento para compradores bien calificados con Prens del Capital. Aplican restricciones por residencia. La oferta termina el 31 de octubre de 2017. RAM y Hemi son marcas registradas de FCAUS LLC.